Hola, hoy estamos en Alán y Recetas, soy María Ortega, chef del restaurante Allium y lo que vamos a hacer hoy es un pan de plátano muy rico y nutritivo. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pan de plátano va a ser dos huevos, plátanos muy maduros, plátanos no tan maduros, mantequilla, yogurt, un poquito de esencia de vainilla, nuez moscada, bicarbonato, royal, un poquito de sal, harina y azúcar. Para iniciar nuestro pan de plátano lo primero que vamos a hacer es agarrar la mantequilla y la vamos a colocar dentro de la batidora para que se empiece a cremar. Vamos a ponerlo a una velocidad media, entonces vemos que la mantequilla se va a desbaratar y se va a empezar a cremar un poquito. Luego lo que vamos a hacer mientras está la mantequilla vamos a hacer el puré de plátano. Para el pan de plátano entre más maduros estén los plátanos mucho mejor, nos va a dar textura y nos va a dar mucho sabor. Entonces como están súper maduros, es muy fácil hacer este purécito. Listo. Y ahora lo vamos a hacer puré con nuestro tenedor. Si ven no me está costando nada de trabajo hacer puré del plátano, lo que queremos es pues que se desbarate. Si quedan trocitos está bien, nos va a dar textura para el pan de plátano. Listo. Un par de segundos y nuestro puré de plátano ya está. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar a la batidora. La voy a pausar un poquito y le voy a agregar el azúcar. Vamos a prenderle y otra vez a fuego medio, a fuego medio, a velocidad media. Ya queda hasta que todo se vaya integrando perfectamente bien. Vamos a esperar un minutito. Se va a empezar a hacer como una pasta, se escucha como arenoso. Listo. Ya está. Ahora le vamos a agregar el huevo. Voy a volver a pausar. Ahora, siempre es muy importante cuando estemos utilizando la batidora de raspar las paredes del coludo de la batidora, del vaso. Porque si no, en las paredes se va quedando pegado, se va quedando pegado y al final de nuestra receta o cualquier receta que estés haciendo no se va a integrar todo muy bien. Igual, quitarle como siempre los excesos. En este caso yo utilicé la pala de la batidora, pero si ustedes tienen globo, también está perfecto. Entonces lo voy a prender, poquito suave. Y le voy a agregar el huevo uno a uno. Entonces, vamos a agregarle el huevo. Vamos a subirle un poquito. Un poquito más. Ya se integró el primer huevo. Vamos a ponerle el segundo. Se integró el segundo huevo. Vamos a volverle a poner pausa la batidora. La voy a raspar. Durante la receta van a ver que esto va a ser muy, muy, muy constante. Limpiar perfectamente bien las paredes de nuestro bowl. Igual. Y ahora vamos a agregar el yogurt. El yogurt puede ser griego, puede ser sin azúcar, si obviamente quieren hacer un pan ligero en azúcar. El que sea, la verdad es que está bien. A mí me gusta utilizarlo dulce, porque me gustan las cosas dulces. Pero, por ejemplo, si le queremos dar un toque de acidez a nuestro pan, le podemos poner el yogurt griego y también va a quedar delicioso. Si ven, lo que estamos haciendo es poner todos los ingredientes a integrar. Ya se integró el yogurt. Y ahora lo que voy a hacer es preparar mi harina y mi plátano. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar uno de nuestros plátanos maduros y lo vamos a cortar en cuadritos, igual para darle textura al pan de plátano. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en trozos. Si lo quieren más fino, igual lo pueden hacer puré o cortar los trozos de plátano un poquito más chiquitos. A mí me gustan grandes. Listo, entonces esto lo voy a reservar. Listo, vamos a reservar nuestro plátano cortado para la cerecita del pastel. Y ahora vamos a ir por nuestra harina. Bueno, ya tenemos nuestra harina y lo que le vamos a hacer es que le vamos a poner una pizca de polvo para hornear. Una pizca de bicarbonato. Un toque de sal. Y yo le voy a poner la nuez moscada. Si no les gusta la nuez moscada o no lo quieren tan aromático, lo podemos sustituir por la nuez pecana, que es la que todos usamos. O si no podemos omitir la nuez también, no pasa nada. A mí me gusta mucho porque da sabor y es muy aromática. Entonces, me gusta muchísimo. Si ven, nada más es un toque. Y ya después lo que vamos a hacer, vamos a mezclarlo un poco. Ahí. Y vamos a continuar con nuestra batidora. Entonces, después de esto, lo que le vamos a poner es un chorrito de esencia de vainilla. Igual, siempre empezando despacio, le voy a poner un chorritito. O sea, si ven, va a ser literalmente unas gotas. Porque luego pasa mucho eso de que le ponemos una cucharada, dos tapitas, y obviamente la vainilla es muy fuerte y llega a opacar lo que estamos cocinando. Después de eso, voy a poner el puré. Aquí le voy a subir un poquito. Para que todo se integre. Acuérdense que nada más es a integrar. No estamos ahorita batiendo mucho más que al principio para que se acremara la mantequilla. Ok. Y vamos a agregar el harina. Si ven, la batidora está a una velocidad baja. Si ustedes lo suben, es muy probable que obviamente la harina se vaya a esparcir por todos lados. Esto es muy importante. Yo quiero que mi panquete de plátano quede compacto. Entonces, si ven, tampoco. O sea, la velocidad es muy importante. No vamos a desarrollar el gluten en la harina y entonces así tampoco va a esponjar mucho. Listo. Vamos a ponerle lo que le queda. Así. Y vamos a regresar a la parte donde apagamos y vamos a raspar las paredes del bowl. Y por último, lo único que vamos a hacer es agregarle el plátano en cubitos. Vamos a agregárselo. Y lo único que voy a hacer es que lo voy a subir a todo y luego lo voy a bajar a todo. Le apagamos y ya tenemos nuestra mezcla lista para hornear. En todo debe meter nuestra mezcla al molde para hornear. En este caso yo elegí moldes pequeños, pero si ustedes tienen un molde grande también está bien. Y lo que vamos a hacer, pues nada más al momento de servirlo, pues servirlo en rebanaditas. La verdad es que ni siquiera lo hemos metido al horno y ya está súper, súper, súper aromático. Si bien lo estoy llenando a tope, porque acuérdense que esto va a inflar. Entonces... Entonces... Aquí como ven el molde, pues son rectangulares y le estoy metiendo la miserable para que pueda llegar perfectamente bien a las esquinas. Como quiera, después le voy a pegar, pero... Que vaya cayendo bonito. Lo cierto. listo, ahora lo que voy a hacer es que le voy a pegar un poquito justamente para llegar a las esquinas, que no quede aire, que quede bonito y ahora está listo para meterse al horno, lo vamos a hornear a 170 grados por alrededor de 25 minutos yo siempre sugiero del tiempo estimado, siempre checarlo como 5 minutos antes porque obviamente depende muchísimo donde estemos, la altura, el horno entonces para que tengan mucho cuidado con eso y como un toquecito final yo le voy a poner azúcar arriba para que así mientras se está cocinando va a quedar como una capita de azúcar arriba así como si tuviera como mielecita si bien es súper poquito y ya con eso estamos listos para meterlo al horno listo, ya ha pasado el tiempo, vamos a checar nuestros panes de plátano huele delicioso para checar si nuestro pan ya está listo podemos utilizar un pin o también puede ser un palillo lo vamos a introducir y vamos a checar que el pin esté o el palillo esté perfectamente seco checamos, checamos, checamos si vemos que está masudo o chicloso, pues es cuestión de darle, yo creo que de entre 3 y 5 minutos más de irlo checando si ven están doraditos, se ve obviamente la parte del azúcar que le pusimos arriba se sienten bien les dije que justamente no batimos tanto con la harina para que no esponjaran demasiado más bien que fuera compacto listo entonces es momento de desmoldar nuestros panes de plátano bueno en este caso llenado le voy a hacer así y si ven salen muy muy fácilmente, está caliente entonces miren que lindos quedaron, se sienten súper suavecitos y los vamos a empezar a colocar para que se enfríen lo podemos consumir ya sea en la mañana, para el desayuno, a lo mejor para la hora de dormir o simplemente para acompañar con un rico café, también queda muy muy rico y también lo podemos consumir ya sea frío o caliente a mí la verdad de las dos formas me agrada muchísimo y le podemos poner un topping, le podemos hacer un toffee, cajeta, mermelada hasta un poquito de yogurt, un poquito de yogurt, fruta y ya tienes un desayuno muy completo y muy rico esta es una preparación más de Alani Recetas, espero que lo disfruten paso a paso tanto como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!